Tiempo de bar es crecer el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de bar es tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás Tiempo de bar es tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de bar es tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse violenta como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres Bésame en tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de bar es que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de bar es un, dos, tres, un, dos, tres Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Más que este tiempo de bar es un, dos, tres, un, dos, tres De lunes a domingo voy desesperado Qué corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo Y al contrario poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en mi callejón Que ya no duermo un desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo y en marzo el amor En diciembre tú y yo, no importa mi amada Sé que hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Si hay que ser torero Despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y mas nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor En palabras simples y comunes Yo te extraño no En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Por esto no esté deseado bueno Que tú seas mi mujer Que yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Que eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté en mi sangre Sí He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco ¡Suscríbete al canal! Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? ¿Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente? Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que te pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Así tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, amor Y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando Vas causando Efecto No sabes Cómo me Entretienen Tus locuras Y que para ver Te invento Mil excusas Has dejado En jaque Todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu cuerpo Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En tu corazón Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame Déjame atado Este amor Atado Este amor Acabo de pasar En la línea De tu encanto Donde solo mirarte Es un paisaje Nuevo Y tejes Las cadenas Que amarran Mis hechos Que endulzan Mi alma Que tiene Mi mente Que somete En mi cuerpo Para que dejar Que pase Y pase El tiempo Si tu y yo Preferimos Comernos a besos Has dejado En jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón En tu corazón Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Este amor Atado Este amor Es importante Es urgente Que te quedes A mi lado Inventaré Inventaré Los motivos Que sean Necesarios Para estar cerca De ti Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu cuerpo Y en un agujero De tu corazón De tu corazón De tu corazón Entonces estás presente Y la libertad Te juro Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Este amor Atado Este amor Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu mente Y en un agujero De tu corazón Entonces estás presente Y la libertad Te juro De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La brisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos Y los ratos Como dardos clavan Este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin piedad Y de pronto Me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaba nuestro día Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin piedad Y de pronto Me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaba nuestro día Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo De perderlo Para siempre Y si nos quedara en realidad Y si no te he dicho suficiente Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes Y qué bien te sentirás Siempre que llueves Campa son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor Que llama tambor Tambor, tambor, tambor De mi madre tierra Tambor, tambor Tambor Que llama tambor Tambor, tambor Tambor De mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No pides piedras al vecino si de cristales tú te cagó Espero que ladras, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas 1.000 y 1 historias me he inventado para estar aquí aquí a tu lado y no te das cuenta que yo no encuentro ya que hacer sé que piensas que no he sido sincero sé que piensas que ya no tengo remedio pero quien me iba a decir que sin ti no sé vivir y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí has cambiado mi vida me has hecho crecer es que no soy el mismo de ayer un día es un siglo sin ti 1.000 y 1 historias me he inventado para demostrarte que he cambiado ya lo que pasó pasó rescatemos lo que nos unió que todos aprendemos de nuestros errores solo yo te pido que ahora me perdones pero quien me iba a decir que difícil es vivir y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces si te ha fallado si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí has cambiado mi vida me has hecho crecer es que no soy el mismo de ayer un día es un siglo sin ti un día es un siglo sin ti porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí has cambiado mi vida me has hecho crecer es que no soy el mismo de ayer si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí has cambiado mi vida me has hecho crecer es que no soy el mismo de ayer un día es un siglo sin ti cuando estoy contigo crece mi esperanza has alimentado el amor de mi alma y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento que será de mí si no te tengo si no estás conmigo si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro no hay nada que cambiar no hay nada que decir si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío no hay cuanto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos no hay tanto que inventar no hay nada que fingir me enamoré de ti me enamoré de ti me enamoré de ti eres lo que yo más quiero lo que yo soñaba eres mi rayo de luz a cada mañana y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento que será de mí si no te tengo si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro no hay nada que cambiar no hay nada que decir si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío no hay cuanto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos hay tanto que inventar no hay nada que fingir me enamoré de ti si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro no hay nada que cambiar no hay nada que decir si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío no hay cuanto te amo corazón salva que pierdo los sentidos hay tanto que inventar no hay nada que fingir si no estás conmigo si no estás conmigo me quedo vacío no hay nada que cambiar no hay nada que fingir me enamoré de ti 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 te quiero como no quise antes te quiero porque eres natural porque no hay que tocarte con guantes y hablarte sin primero pensar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar las flores y las cosas de antes la vida que aún está por llegar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más luna que me puedes decir que me puedes contar tú que sabes que este amor me mata dile que la voy a esperar que la voy a encontrar que mi amor es verdad y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más luna que me puedes decir que me puedes contar tú que sabes que este amor me mata dile que la voy a esperar que la voy a encontrar que mi amor es verdad dile que está en mi alma que mi universo desesperaba dile que la quiero abrazar que no puedo esperar que el tiempo se acaba y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más o o o o o o o o ah o o o o ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad sería Yo te amo Y en un trozo de poesía Tú serás mi luz Mi piel El espacio donde mi alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú eres tú Que tú serás mi mujer Que yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz Que el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdonezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdonezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté deseando No te perdonezco todo entero Que ese amor esté deseando Que ese amor estén No te perdonezco te deseando No te perdonezco todo entero Que eso sería un amor No te perdonezco todo entero Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer En ti es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdieras con todo lo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdieras con todo lo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo No tengas miedo Ni dudas No tengas miedo Ni dudas Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Yo te perdieras con todo lo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Mira mi pecho Mira mi pecho Mira mi pecho Mira mi pecho En el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás Que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo Y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron Un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser torero Poner el alma y el ruedo, no importa lo que se me haga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, pon el alma y el ruedo No importa lo que se me haga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, pon el alma y el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el huevo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Me juego la vida por ti Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Oh, oh, ah Oh, 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 ah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.